Oh luna, que alumbra la noche Oh noche, que alumbra mi vida Oh luna, que alumbra la noche Tú sabes todo lo que pasó Tú sabes todo lo que sufrió Oh luna, que alumbra la noche Hoy solo recuerdos quedaron No quiero, no quiero olvidarlo Hoy solo recuerdos quedaron No quiero, no quiero olvidarlo Por mí, por mí, vuelve por mí Que soy sin seca y soy para ti Por ti, por ti, vuelvo por ti Porque no quiero verte sufrir Por mí, por mí, vuelve por mí Que soy sin seca y soy para ti Por ti, por ti, vuelvo por ti Porque no quiero verte sufrir Por huaraz, caraz, yungay y carahuas Así Betty Rojas y Hugo Liu No quiero, no quiero verte sufrir No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir